Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar la coyuntura que vive en esos momentos Israel. Hasta el momento tenemos las noticias de dos peruanos que han fallecido, se han reportado el día de ayer, el médico Daniel Levi, que decidió ir a su hospital para atender heridos y fue asesinado por esta agrupación terrorista jamás. Y también el joven pucalpino, Brando Flores, hacia el servicio militar obligatorio cerca de la franja de Gaza, cuando lo alcanzaron los misiles. Entonces es una situación que también nos embarga a todos los peruanos. Y para hablar sobre esta coyuntura, el conflicto que se vive en Israel, estamos acompañados en el set de Perú 21 TV con Francisco Tudela. Perdón, Francisco Tudela, ¿cómo está? Discúlpeme la equivocación. Usted ha sido canciller, sabe muy bien cómo se manejan estos temas diplomáticos y hay una inquietud genina en esos momentos de por qué hasta el momento el gobierno peruano no ha enviado un avión quizá de las Fuerzas Armadas para recoger a nuestros con nacionales. Buenos días, Mayra. Yo diría que es inexplicable porque no tienen necesariamente que ser un avión militar. Es una cuestión de costos. Se puede fletar un charter, que no necesariamente es una cosa cara y evacuar a los peruanos que quieren ser evacuados. Hay peruanos que son peruanos israelíes y que quieren quedarse, que se han enrolado en la reserva militar para incorporarse a las Fuerzas Armadas. Pero hay otros que no están vinculados al Estado de Israel, que quieren regresar. Y entonces el Perú debería actuar con celeridad para evacuarnos. Y puede enviar un avión militar, pero si no tiene un avión militar adecuado para esas distancias, porque son enormes las distancias y no todos los aviones tienen el alcance adecuado. Hay el cruce del Atlántico, etc. En ese caso se fleta un avión. Ese fue el caso de Richard Random, el fundador de Virgin Airways, que se llevó y le dijeron que no había sitio en el avión donde había comprado un pasaje. Y entonces tuvo una idea ahí varado en el aeropuerto y reunió un montón de pasajeros que estaban en la misma situación que él y fletaron un avión, un charter, y le salió más barato. Y entonces de ahí nació la idea de Virgin Airlines. Yo no entiendo por qué el gobierno peruano no puede hacer exactamente lo mismo y evacuar a nuestros con nacionales. No tiene que ser un avión de la Fuerza Aérea si es que la Fuerza Aérea no tiene un avión con ese rango, con esa capacidad de alcance hasta el Medio Oriente. Hasta el día de ayer se reportaban 100 personas peruanas que están en Israel y que estaban buscando que el Perú los ayude para retornar al país. Pero parece que el gobierno de Dina Boluarte, no sé si es por la gira Europa, donde ella en esos momentos está, no está dando en el clavo, por lo menos la solidaridad y preocupación hacia los compatriotas peruanos. La prioridad del Estado peruano son los peruanos, en el Perú y en el extranjero. Todo lo demás queda en segundo lugar cuando los peruanos están en peligro. Y entonces es incomprensible que ya habiendo transcurrido cuatro días de este conflicto, no haya ninguna acción concreta, fuera naturalmente de las buenas intenciones del embajador Tel Aviv, que ha hablado en la televisión y ha dicho que los peruanos tienen que registrarse en el consulado. Pero eso fue hace dos días. Hoy día ya deberían haberse tomado las medidas para la evacuación. Y el Estado peruano tiene que asumir esos costos económicos, es su deber, son sus ciudadanos, son nuestros compatriotas. Muy bien, doctor Tudela. Ayer estuvimos nosotros conversando con Jaim Loxover, quien es residente en Israel, y él nos contaba la realidad que viven en Tel Aviv en esos momentos. Nos decía, como yo previamente le estaba comentando, que tenía dos minutos para correr al refugio, mientras que los peruanos que viven cerca de la Franja de Gaza tan solo tenían 15 segundos. ¿Cómo nace este conflicto que recién ahora, con ese atentado tan atroz, con esa masacre que se ha visto con la muerte de bebés decapitados, de mujeres violadas, asesinadas y niñas, por decir hasta ahí la información? ¿Se puede pensar en realidad en este conflicto, en la importancia que se debió darle desde un inicio? Bueno, ¿cómo nace el conflicto? Es un proceso histórico que empieza con la creación del Estado de Israel. En 1947 la resolución que da nacimiento al Estado de Israel y al Estado palestino era una resolución utópica y desde mi punto de vista equivocada, nadie en su sano juicio podía creer que eso iba a funcionar, que era un Estado palestino dentro de un Estado judío sin fronteras entre ambos y con la capital Jerusalén manejada por las Naciones Unidas. Eso era un sueño de burócratas, eso no iba a ocurrir en el mundo real. Y naturalmente, en cuanto Israel declaró la independencia en 1948, todos los países árabes declararon la guerra y empezaron hostilidades terribles porque Israel no tenía propiamente un ejército en ese momento. Y esto a su vez se retrotrae al reparto del Medio Oriente entre ingleses y franceses, porque todo eso era una sola provincia. Todo lo que es Siria, Líbano, Jordania, Palestina, era una sola provincia del Imperio Otomano, que era la provincia de Siria. Y entonces, mediante un acuerdo llamado el Acuerdo Sykes-Picot, por los que firmaron esto, Francia y Inglaterra se repartieron esa provincia en distintos mandatos protectorados. Y entonces nació Siria, el Líbano bajo mandato francés, Palestina bajo mandato británico igual que Jordania. En fin, entonces nació esta realidad impuesta desde arriba por dos de las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial. En el fondo no se le preguntó mucho a la gente. Y el gobierno inglés en 1917 emitió la declaración Balfour, por la cual el gobierno de su majestad veía con buenos ojos la creación de un Estado judío en Palestina. Naturalmente, los ingleses todavía no habían entrado a Palestina, pero cuando el general Alembi con lores de Arabia entran y llegan hasta Damasco, en Siria, y se dan cuenta en el terreno de lo complicado que es la convivencia entre estos grupos, pues los británicos empiezan a arrastrar los pies para la creación del Estado judío. Y cuando se da la resolución de creación del Estado judío en Naciones Unidas, los ingleses que ya se habían dado cuenta que no iban a funcionar, se abstienen, no votan a favor de la creación del Estado judío palestino. Entonces, esto, desde la incepción, desde el comienzo, desde el nacimiento, era una mala fórmula. Debieron haber sido probablemente dos Estados separados, no entremezclados, con lo cual, digamos, la situación hubiera sido mucho más manejable. Pero esta fórmula no funcionó. Y hoy ya es un problema insoluble, porque a pesar de los acuerdos de Oslo, que establecieron un plan para la creación de la Autoridad Autónoma de Palestina, esta, naturalmente, se ha visto afectada por distintas revueltas, la intifada, la fractura de la zona palestina, este grupo que está en la franja de Gaza, donde gobierna Hamas. Hamas fue elegido, en 2006, legítimamente. No es como muchos dicen que, ah, no, los palestinos no tienen la culpa de lo que les está pasando, porque... No, no tienen la culpa, porque es una dictadura, en Gaza hay una dictadura islamista de Hamas, que nunca más convocó elecciones. Y en Cisjordania está la otra parte de la Autoridad Autónoma de Palestina, que es gobernada por Mahmoud Abbas, el partido Fatah, y que es el presidente ahí desde el año 2015. Pero del 2015 a la fecha tampoco se han convocado elecciones. ¿Por qué? Porque cada uno tiene miedo que los partidarios del otro ganen las elecciones en el territorio que controlan. En la franja de Gaza Hamas ha llevado a una radicalización del islamismo extrema y lo que propone es la destrucción del Estado de Israel y su reemplazo por una Palestina islámica con un Jerusalén islámico. En cambio, la zona de Cisjordania, el gobierno de Mahmoud Abbas, es más bien un gobierno laico que no tiene esas pretensiones y que ha tenido que luchar también para preservar el territorio de la autonomía frente a la colonización de partes de Cisjordania. Y entonces es un problema que no parece tener solución, porque primero hay dos gobiernos palestinos, uno en Gaza y otro en Cisjordania, que en el fondo no son amigos, diría yo más bien que son enemigos a estas alturas. Y si bien Mahmoud Abbas ha dicho que respecto a lo ocurrido en la franja de Gaza y en el sur de Israel, que son los palestinos se enfrentan al terror de los colonos, es porque no le queda más remedio frente a su propia gente. Pero no ha participado de los actos de terror, que eso quede claro. Y entonces, digamos, para comenzar hay problemas entre los palestinos. Y a eso sumamos los problemas que el ataque terrorista de Hamas produce con el Estado de Israel, en el cual ya los muertos superan los 1.200 a estas horas asesinados. El número de rehenes no se conoce, se sabe que superan los 150. Yo he sido rehén. Debe ser una cosa espantosa la situación, mucho peor que la que yo sufrí probablemente, la situación en la cual estas personas se encuentran en Gaza, un territorio sitiado, que debe tener unos 200 kilómetros cuadrados, sitiado como si fuera un castillo medieval, no hay agua, no hay electricidad, los alimentos se van a acabar. Y entonces, evidentemente, Israel tenía que responder militarmente, no podía responder. De otra forma. De otra forma, ¿no? O sea que, digamos, tiene que defender a sus ciudadanos, tiene que defender su territorio, tiene que atacar a Hamas, a quienes han perpetrado estos actos terribles de terrorismo, horrendos, inhumanos. Pero, evidentemente, la estrategia que Israel sigue es la estrategia que todo ejército seguiría, que es una estrategia de preparación del campo de batalla. Y entonces, esto implica una sucesión de bombardeos para destruir una serie de objetivos y luego, digamos, extenuar a los que están en la zona de Gaza, porque los combates no van a ser a campo abierto. Combatir en una ciudad es un combate de infantería y, por lo tanto, va a ser terrible. Hay una teniente coronel, Kennedy, que preparó un documento de estudio en la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos, en Calais Barracks, en Pensilvania, en la cual ella profetizaba, esto en el siglo XX, finales del siglo XX, ella profetizaba que todas las guerras del siglo XXI se pelearían en ciudades de un millón de habitantes o más. Y así ha sido, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria y ahora la gran batalla contra Hamas se va a pelear en Gaza, que es una zona urbana. Y, por lo tanto, el costo va a ser muy alto, tanto para los israelíes como para los palestinos de la Franja de Gaza. Para muchos esta masacre terrorista ha sido considerada para el propio Hamas como un triunfo político. ¿Es así? ¿Hay un triunfo político? Porque este operativo militar de la forma que ha sido atacada Israel ha sido por cielo, mar y tierra. ¿Tendría que haber un plan de hace mucho tiempo para haber operado de esta manera? ¿Y por quién estaría siendo apoyado este grupo terrorista? Bueno, lo que se sabe es que este grupo terrorista, igual que Hezbollah en el Líbano, siempre ha sido apoyado por Irán, ambos grupos. Entonces, la potencia, digamos, patrocinadora que está atrás de esto, evidentemente, es Irán, que es enemigo del Estado de Israel. El Ayatollah Kameini, la máxima autoridad político-religiosa de Irán, ha congratulado a Hamas por el ataque. Y en el parlamento, Irán y se han puesto de pie y se han puesto a gritar muerte a Israel, muerte a Israel, muerte a Israel. Entonces, evidentemente, digamos, la mano que mueve la cuna es conocida. Hay quienes han especulado que Rusia podría estar atrás de esto, pero eso no es así. E incluso el embajador de Israel en Moscú ha sido muy claro en descartar esa hipótesis y ha dicho que Rusia no participa de esto. Porque además, Rusia tiene acuerdos de cooperación tecnológica, incluso militar, con Rusia. Rusia e Israel tienen estos acuerdos de cooperación militar y de cooperación tecnológica. Y mucha población israelí es de origen ruso. Entonces, naturalmente, esa hipótesis queda descartada. Hay países como Qatar, que también apoyan a Hamas. Arabia Saudita, bueno, tiene también una posibilidad. Los estados islámicos, frente a un movimiento islámico, que jamás tienen una situación complicada. Entonces, Arabia Saudita dice que es la arrogancia israelí la que ha provocado esto. Pero, por el otro lado, ha pedido un alto al fuego inmediato. De tal manera que tampoco ha estimulado a Hamas ni ha felicitado a Hamas ni nada por el estilo. ¿Y qué gana Irán? Bueno, la geopolítica del Medio Oriente es una geopolítica de poder. Irán es un país muy grande, es una potencia en el Medio Oriente, con 88 millones de habitantes, con industria, con ejércitos formidables. Y, evidentemente, está en un juego de arrederés contra el Estado de Israel y contra los Estados Unidos de América y Europa en general. Esto va a tener repercusiones en Europa, porque el islamismo está profundamente infiltrado en Europa. Y, entonces, no sabemos qué va a suceder en el futuro respecto al apoyo de los grupos islamistas más radicales que ya se encuentran en Europa para apoyar a Hamas en su acción contra el Estado de Israel. De tal manera que esto pone en marcha, y eso lo sabe Irán, un proceso que no solo afecta al Estado de Israel, sino que afecta a Europa, afecta a los Estados Unidos de América, afecta a Rusia, a Turquía, a Arabia Saudita. Y esos son equilibrios muy delicados los que se dan alrededor del Medio Oriente, porque, si bien algunos pensaron que la idea de civilizaciones antagónicas era una ocurrencia de Huntington y una manía de los neoconservadores de Bush, que lo era un poco porque convirtieron eso en propaganda política. Sin embargo, es indiscutible y se ve en Europa que no hay asimilación de estos sectores islamistas a la vida de las sociedades occidentales. Eso significa que la confrontación entre los yihadistas de Hamas y sus adictos y el Estado de Israel, tampoco hay entendimiento. Digamos que Israel ha crecido, el pueblo judío ha crecido con sus baches y sus problemas, dentro de la matriz del mundo occidental durante dos mil años. Y por lo tanto, digamos, forma parte de ese contexto civilizacional e inevitablemente está enfrentado al islam fundamentalista y al islam radical. Digamos que hay un problema cuya solución es muy difícil de vislumbrar en este momento. ¿Y podría prender la mecha, así criollamente hablando, de otros conflictos? Es decir, Estados Unidos ha rechazado el ataque, la Unión Europea también lo ha rechazado y convocó a los cancilleres miembros. Pero, si esto sigue así, las cosas se agravan, ¿podría generar un conflicto más grande con otros países? Si interviene Irán en el conflicto, naturalmente sí desencadena una guerra de mucho mayor envergadura. Y si Irán, que ha estado muy silencioso en estos últimos años, ya tiene la bomba atómica y Israel la tiene, pues evidentemente estamos frente a un problema muy grande. ¿O sea, podríamos tener una tercera guerra mundial? Bueno, se especuló desde los años 60 que los dos puntos más candentes en el mundo que podrían dar lugar a una tercera guerra mundial era la crisis del perpetua palestino-israelí en el Medio Oriente, con los aliados árabes de un lado, los aliados de Israel del otro. Esto ha sido moderado por los acuerdos de Abraham, que mal que bien fue una buena iniciativa del presidente Trump y que llevó a que algunos estados árabes reconozcan a Israel. Pero es un punto caliente del globo independientemente de eso. Arabia Saudita ya estaba en conversaciones para ver la posibilidad de reconocer a Israel y se dice que Marruecos también. Evidentemente el ataque terrible de Hamas, un terrorismo inhumano, todo terrorismo es inhumano, coloca en la congeladora estos acuerdos. Y entonces los dos puntos más candentes son el Medio Oriente y la frontera entre las dos Coreas y siempre lo han sido, ¿no? Mi duda es ¿qué posición tomaría Rusia si es que Irán interviene? Bueno, lo más probable es que no apoye a Irán, pero probablemente tenga una posición de retiro frente a la situación. porque marque bien, por ejemplo, todos los equipos antiaéreos S-300 de Irán han sido proporcionados por Rusia. O sea, definitivamente hay una colaboración también entre Rusia e Irán, pero también la hay entre Rusia e Israel. Yo creo que la actitud rusa va a ser no querer meterse en el conflicto. O sea, que Rusia no sería el elemento determinante en esta ecuación. Sería más bien Irán. Muy bien, ha sido leccionadora esta entrevista, señor Tudela. Muchísimas gracias, pero no me quiero ir, no quiero despedirme de usted sin antes hacer una reflexión sobre el importante rol que debe de tener en esos momentos Dina Buluarte con nuestros con nacionales. Bueno, yo creo que ella, que además ha sido facultada por el Congreso para despachar virtualmente, tiene que sentarse frente a su laptop en el acto y dar todas las órdenes necesarias para que o un avión de la Fuerza Aérea o un avión fletado recoja a los 100 peruanos que han solicitado ser repatriados a su país. Y esto es una decisión que tiene que tomarse ayer, no hoy, ayer. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Tudela, por acompañarnos en el Sede Perú 21 TV. Esperamos que en otras ocasiones también nos acompañe. Yo encantado. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a usted. Bien, amigos, llegamos hasta aquí con la información. Regresamos más adelante. ¡Suscríbete al canal!